Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Caos, bienvenidos a esta fantástica serie, aquí estamos un día más chicos, espero que hayáis tenido un feliz martes Y aquí está nuestro equipo Pokémon, como veis, Logos evolucionado, Reme evolucionado y solo nos queda Julio César Julio César, lo ponemos primero, vale, para que suba el nivel, y creo que suba el nivel de 42, no estoy muy seguro, pero aún le queda bastante, vale Pimpinera está muy detrás, Elías lo mismo, y aún así que estén en el nivel 36, Reme y Logos y Juanita en el nivel 39, recordad que los líderes de Ginesio estaban en el nivel 42 Estamos un poco fotuts, vale, así que nada, vamos a continuar por la web Abismal esta, Abismal o no sé, no sé, venga vamos a pasar por aquí Abismal, ¿ves? Yo no sabía que era Abismal Uff, espérate, ¿tengo fuerza o no tengo fuerza? No lo sé No sé si creo que es puerta, uy, que cojoísme Vale, no tengo fuerza, vale, vale, pero sé dónde está No pasa nada Vale, espera, ¿se puede ser por aquí o no? Joder, vuelo No, aquí no se puede usar eso, vale Vale, sí, sé dónde está Abuelo, con lo cual no pasa nada, eh Usamos Abuelo ahora Vale, y esto está En Portugal, no, aquí está esto, no va a dar caso Eh, Vertegal En Malvalona, tengo que irme, sé o sí Vale, hacemos esto en un momento, ¿vale? No lo esperaba, o sea, estaba yo con mis cosas y pensaba que estaba todo hecho Vale, tengo que ir aquí Oh, tengo que luchar Un combate así de guay, de gratis Vale, a ver, desde Pokémon Con la férrea Debe ser suficiente para meter este Joudita Joudita Otro Joudita Otro con la férrea Perfecto, muy bien Machi, machi, machi Eh, ponemos a, 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 a Logos Y usamos, eh Sporagador Ya no podrá usar otra vez el, como se llama este Protección, así que guay Vale, no es un eficaz, pero lo matamos Vale, ya tenemos que ir aquí Y coger este objeto Y el que es Este objeto no es la M1, ¿vale? Vale, aquí sí Sí Acá está, ¿verdad? ¡Wow! Has lanzado a la roca que con lo que ha dado el camino Lo demostraste en mi agradecimiento de que yo darte esta M1 ¿Ves? Bueno, perfecto Muy bien ¡Cara! Ahora puedo verte todos los días y fornicarte No, 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 no Vale, ahora sí, vámonos Y... Y, 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 y Vámonos de aquí Podemos ir al Cipollis mismo, ¿no? ¿Me acerca o qué? O a, a Algaria Vale, vale, baja abajo Venga, va No queremos Pokémon, gracias No fumamos Esto lo creo aquí De hecho es aquí Ahora sí Ahora sí, ahora tiene que repetir un Pokémon en vuelo No importa, tío Eh, usar Joder, aquí pone un poder En verdad no creo que la prenda a nadie, tío Bueno, que la prenda a Curio César Y después la quitamos Eh, es que tiene buena... Golper, no, golper, golper No, es que digamos Tiene habilidades de adiós muy buenos, ¿no? Sí, eh, yo creo que va a ser Swamper, ¿vale? No Swamper, no, Remy, perdón Porque tiene ataques un poco Salpicar, tiro vital, ataque a la, buceo Joder, pero ya también No, esto no Entonces no Usar ¿Quién no tiene M.O.S, tío? ¿Logos no tiene M.O.S, tío? O sí No lo sé Sí, tiene coste, joder Super normal No, pero conitas no tiene Conitas de ninguno Eh, 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 eh Onda e higiene, tío Estallido Lanzallamas A Blanche no la quitamos, ¿eh? Potencia 95 Yo creo que va a ser la antaña No, 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 no No, 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 no Dale, claro, posiblemente después lo Se lo borre, ¿vale? Vale Y pam Y pam Vale, Pokémon salvaje, un zuabi, no gracias, como que no puedo ir, a la macarrufa. Luchamos contra este equipo magma, no queremos enanos por aquí, vete a casa con mamá. Golpe roca, es muy eficaz pero lo quedamos un poco. El rayo de hielo, golpe crítico y no lo matamos, ojo. Otro golpe roca, vale, y este Uchimaka debilitado. Nomemoku, vale, Nomemoku, vamos a cambiar a logos, y usamos Giga Drenado, o sea, suficiente para matar a este Nomemoku. Guay, guay es guay. Vale, venga, Nomemoku es tu vida, vamos a los acontestes también. Ese superino es enanísimo, me duele todo el que está aquí impugido. Joder, Nomemoku. Vale, Nomemoku. Tóxico, azote, azotame. Cuala férrea, defensa de Nomemoku. Bajo, vale. Golpe crítico, va a joder. Golpe roca, negamos menos. Me cago en la leche, rayo de hielo, tío. Por último, a ver si no me ha dado nada. Pues no. Uy, el hidrobomba. Si me llega a casa el hidrobomba, amigo mío, me parece que curiosidad estaría en el de Waffe. Perfecto, ya. Eh, no sé si por ahí, no sé. Prueba de Bisbal. ¿Dónde estamos, tío? Que falso. No es más falso esto porque, madre mía. Vale, por aquí no vamos. Vamos por aquí. Aquí no vamos a ir, ¿vale? Me deja huir el cabrón, ¿sabes? Que te pique. ¡Dios! A ver, si es la izquierda o la derecha, no lo sé. Vamos a ver que me llegue aquí siempre, ¿no? Vale, aquí no hay nada que hacer. Tenemos que ir por alto entonces. Tenemos que ir por alto. A ver, por aquí. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia, tío. ¿Qué minuto llevamos ya? Minuto 8, ¿eh? Bueno, casi 9, mejor dicho. Me cago en leche y no. No se me sale. No, no, no. No la lía bien, ¿eh? Por varios, ¿no? Por varios. Por varios. Vamos por aquí. Venga. Estamos todo el día. Venga, a ver ahora. No tenemos que ir al en medio, ¿eh? Eh, ¿por aquí? O sea, ¿qué me va a coger esa de ahí? No, ¿no? Me jodas. Vale, eh... Vamos, tío. Vale, guay. Guay. Guay es guay. Vale, eh... No voy a salir por ahí, ni de coña. Creo que así no es, ¿eh? No, así no es. Así no es, hermanos. Vamos de aquí. Vamos a reiniciar otra vez esto. Vale. Eh... Fuid de Mitch. Fuid de Mitch. Fuid de Mitch. Fuid de Mitch. Ya, venga, vamos a parar. Luchamos. ¡Uf! ¡Games Toys, eh! Vamos a campear, amigos. Vamos a poner a Logos. Magnitud 6. Pero yo tengo giga de nado. Con lo cual, eh... Te vas a ir a hacer espárragos. ¡Gam! ¡Games Toys! De Cameruti y Blast 2, eh. Que feo el cabrón, eh. Que feo. Mignatian. Mignat... Mignat... Mignatiana. Supongo que es Mignatiana. Hago tipo lucha siniestro. A ver, culo de pesar. Pues tipo fuego, eh. Mofa. ¿Y qué pasará? No puedo usar Mofa. No puedo usar... Cola férrea. Bueno. Cambio. Simplificad. Eh... Reme. Eh... Usamos Salpicar. Qué guapo Reme, eh. Ahí estamos. Simplificad. Perfecto. Vale, claro. Venga, nueva es tu vida. Fuera. Vale. Ese es el más fácil de todos. Vale. Pim, pam, tru-cu-tru-cu. Oh no, espérate. Se lo he liado. Pim, vamos a ver. Pim, pam, tru-cu-tru-cu. Vamos. Tum, 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 tum. ¿Qué es esto? Uh, la MT-26. ¿Qué es la MT-26? Uf. Terremoto, chaval. Terremoto. Vale, estamos llegando. Estamos llegando. Se palpa, se nota, se siente. ¿Qué es lo que se pone por aquí? A ver, vamos a poner a Elias primero. No te muevas. What the fuck, man. Así que eres tú otra vez. Observa. Contempla la vieza de la estatua de Broder. ¿No qué? ¿Gowre? ¿Rowre? No sé. Es un poder increíble, capaz de invocar el poderoso legendario Fusión. He esperado tanto a que llegara este día. Me sorprende que hayas llegado, logrado llegar hasta aquí. Pero ya da igual. Llevo todo este tiempo preparándome para este combate. Ven aquí, mis fusiones Pokémon te van a derrotar. Qué mazo, ¿eh? Venga, chicos, ¿eh? Tenemos la baja de Julio y César. Pero así yo creo que podemos ganar, ¿eh? Vale, Elias. Vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Intimidación, me baja el ataque. No pasa nada. Vamos a usar Arca Dura Ácida. Llanto falso. No sé qué ha sido esto. Polvo meleno. Llanto falso, ¿qué hace llanto falso? A ver qué nos queda llanto. Es especial. Bajó mucho. Ah, hostia. Vale. Surf. No pasa nada. Uy, que me llevo el micro por delante. Casi. Sí. Venga, va. Otro surf. No pasa nada, porque superpoción no pasa nada. Sigue envenenado. Uno menos. Uno menos, Elias. Buen trabajo. Vamos. Vamos. Bueno, va a ser un nivel de 23. Genial. Camestois. Vale, Camestois lo tengo bien, claro. Logos era el elegido. Usamos giga de grado. Todo más rápido nosotros. Saca cinco niveles, ¿eh? Venga, va. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vale. ¡Crombarion! De Crobat. Supongo que sea Crobat, ¿no? Somos bonita. Crobarion, tío. Coño, qué guapo, tío. Vale, abrancha. Le quitamos muy poco. Esto nos va a matar. Bueno. Nos funde. Es tipo agua. Tipo agua volador. Vamos a... Vamos a agarrarme. Ataqueala. Joder, está tan rápido. ¿Es una proporción? ¿En serio? Le quitamos muy poco, ¿eh? Vamos al buceo. Bueno, es que es feo el ataque. No se venena, ¿en serio? No se venena, tío. ¿En serio? Es tipo agua, tío. Tiro vital. Y va a volador encima. No se ven, no se ven, no se ven, no se ven, porque se acaba remetido. El remet es la peor indicada. Vale, usamos la pincinela. Reflejo. Somos más rápidos, ojo. El pincinela tiene mucha velocidad. Escafa mágica. Por favor. No se ven. 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 Dios. ¡Pimpinela! ¡Fuuu! ¡La hostia! ¡Madre del amor hermoso lo que ha hecho Pimpinela! ¡Joder! ¡Hostia Pimpinela, tío! ¡Madre mía! A ver... La estatua de Groddle empieza a reaccionar. Magnus, ¿qué? Tengo un mal presentimiento. Creo que algo no ha salido como yo pensaba. ¿Es un mensaje de los miembros del exterior? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, vale, que se supone que ya se ha ido y toda la mierda. ¿Qué hace más caros de lo que proponemos? Tiento que es peligroso. No puede ser, no es posible. Mantener vuestras posiciones e intentar controlar la situación. ¡Hay algo que falla! Se supone que la esfera azul puede despertar y controlar el vio... Pero, ¿por qué? ¿Por qué no responde a mis órdenes? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¡Va que no! Has despertado a... ¿Verdad? ¿Qué ocurrirá si el sol continúa brillando eternamente? ¿Los mares y océanos se secarán y desaparecerán? ¿Qué estás diciendo? Espera azul debería permitirme controlar a Crowley. ¿Brownte? Joder, no sé. Diríamos Crowley, ¿vale? Esto no puede estar pasando. No tenemos tiempo para discutir sobre esto ahora. Salga ahí fuera y lo verás. Comprueba si este es el mundo que querías crear. ¿Aquí les? Ah, no. ¿Manker? Vamos tú también. Tienes que ser de aquí. Pues sí, sí que hace caros, sí. ¿What the fuck, man? ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa todo esto? ¿Me he equivocado en algo? Yo, yo solo quería. Ahora lo entiendes, regno. A ver si de enorme dejaste el que has convertido tu sueño. Tenemos que darnos pizza. Hay que actuar antes de que esa situación se descontrole del todo. Manker, nosotros, el equipo Aqua, hemos perseguido al equipo Magma para tratar de impedir que esta catástrofe... Para impedir esta catástrofe. Siempre ha sido de gran ayuda, pero me temo que ha ocurrido lo peor. Esto se escapa de las manos de cualquiera y mucho más de alguien tan joven como tú. Deja que nos incumpemos nosotros y vete de aquí mientras aún estés a tiempo. Esto desafía toda la lógica. Un Pokémon más antiguo que andarle bien. Su fuerza es indescriptible. Ha desequilibrado la naturaleza. Y se va. Dios. Ojo, máximo. ¡Manker! ¡Manker! ¿Qué pasa aquí? Es terrible. Si no paramos esto, todo joven, no todo el mundo debería ser desértico. El origen de esta calamidad es ese sol abrasador vía sobre la Recípolis. ¿Qué puede estar ocurriendo ahí? Mejor nos dejamos de charlas. La Recípolis debe ser la clave. Manker, no sé qué piensas hacer al respecto, pero espero que no sea una locura. Bueno, pasemos a la acción. Me voy a la Recípolis. Vale. Chicos, vamos a dejar el capítulo aquí. Por hoy, yo creo que ya es suficiente. Ya vamos a llegar casi al minuto 20. Y nada, hemos despertado al Pokémon legendario, al Grogugre, o algo así se llama, no me acuerdo. Vaya, lo de... Ay, ¿cómo se llama, tío? No me acuerdo. ¿Lo de Pimpinela? ¿Lo de Pimpinela, tío? ¡Soy la puta hostia, no me jodas! Puto Pimpinela, ¿cómo ha enseñado ahí su rabo ahí? En la mesa, ¿sabes? Así que nada, chicos, vamos a dejar el capítulo aquí por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Así que nada, nos vemos mañana miércoles, ¿vale? De adorarlo. Y a ver si solucionamos el programa del Grogurobre este. Tenemos que ir a Recípolis. Tenemos que ir y entrar en la cueva que hay al norte. Así que nada, chicos, como vuelvo a decir, nos vemos en el siguiente capítulo. Así que... ¡Adiós! ¡Adiós!